Hola, me llamo Ferran Sacrés de Autocares Sacrés y estamos especializados en la flota de autocares de servicios tipo discrecional de alta calidad. La máxima calidad que ofrecemos debido a la modernidad de nuestra flota. Disponemos de vehículos de una antigüedad promedio de dos años. Y para el lavado de los mismos hemos confiado en JMB por la alta calidad que nos ofrece también sus servicios. A nosotros nos gusta la calidad que nos ofrece JMB porque así esta calidad la podemos ofrecer en limpieza a nuestros clientes para proporcionar una eficacia y un servicio al 100% real. Gracias. 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 Gracias.